Restaurante Los Mellizos en Marbella. Estamos justamente en el paseo marítimo aquí en el enclave tan bonito de todo lo que es la zona marítima de Marbella. Aquí se inauguró hace, bueno, casi un año el restaurante Los Mellizos en el cual ya esta vez aquí en Marbella la segunda jornada del arroz que comenzará el próximo día 13 hasta el día 29 de mayo en el cual vais a poder disfrutar, bueno, pues arroz para todo porque tenemos los precios, me han comentado, de 5 euros la ración y media ración de 3 euros, pero hay mucho más que contar. Para ello nos vamos ahí al interior del restaurante, a la sala y también a la cocina si nos deja el chef para dar a conocer más sobre esta jornada que va a ser de lo más interesante y exitosa. Esto se iba haciendo ya hace muchos años en los demás restaurantes, todo el restaurante de los que ya son propietarios Los Mellizos. Pasamos y conocemos un poquito más de esta jornada del arroz. Hablamos con Melanie Montes, ella es la tercera generación de los propietarios de Los Mellizos y además gerente de esta empresa. Vamos a hablar con ella de toda la historia porque ella la conoce mejor que nadie y que ella la ha vivido desde, bueno, desde que nació, desde muy pequeña. Fijaros si ha crecido aquí en todos los restaurantes y muchas más cosas que tenemos que contar porque hay personas que no conocen toda la historia de Los Mellizos pero ella nos lo va a contar divinamente. Buenas tardes, Melanie Montes. Buenas tardes. Bueno, fíjate que estamos encantados de estar aquí. Si yo digo que siempre, de verdad, Los Mellizos, yo siempre lo he escuchado porque yo he ido con mi familia de pequeña a la Carihuela, ¿no? Porque cuántos años ya de trayectoria y vamos a hablar de la historia de Los Mellizos pero ¿en qué año comenzó? Pues esto comenzó hace más o menos unos 50 años que empezaron nuestros abuelos en una taberna a La Malagueta y también en Nerja y poco a poco ellos fueron viniendo, acercándose aquí a Benalmádena y empezamos con lo que realmente ahora se llama Los Mellizos, el grupo que es Concentrope, el chiringuito que tenemos en Benalmádena. Bueno, dentro de toda la trayectoria ha habido ampliando, pero a mí me hace mucho curioso lo de la lonja, que me gustaría también que lo contaran nuestros tres espectadores porque cuando hablamos de los productos del Mediterráneo, productos frescos, fijaros si ven de primera mano que vosotros mismos tenéis la lonja y tenéis la pescadería. Sí, tenemos la pescadería en Benalmádena, en Arroyo de la Miel y fue muy curioso cómo empezó todo porque empezó con una nave, una idea simplemente de una pescadería y poco a poco el personal empezó a desayunar allí, empezaron a venir amigos, empezaron a comer y algo que no teníamos pensado que era que fuera un restaurante, no, era una pescadería. Se fue convirtiendo en un restaurante y hoy por hoy es lo que el polígono, la pescadería de los mellizos, que pueden ver que pueden comer y ellos incluso están también con todo el grupo incluido en la jornada de las paellas. Siete restaurantes ya, este ha sido, bueno, diríamos ya el nuevo que vinimos nosotros en la inauguración, ¿no? Sí, tenemos seis, algunos tienen varios locales, pero en total son seis restaurantes. Sí, aunque uno tiene dos locales que es como si fueran siete. Sí. ¿Y este que se inauguró hace ya más de un año, Melania? Sí, se inauguró el 21 de mayo y todavía no hemos hecho el año, ya mismo hacemos el año y estamos deseando de celebrarlo juntos. O sea que para este restaurante son las primeras jornadas del arroz que se hace, aunque nosotros ya llevan ¿cuántos años? Esta ha sido la segunda jornada, el otro nos dimos una prisa rápido, rápido, para que se pudiera realizar también la jornada. No estuvo todo el tiempo, pero sí estuvo algo de jornada. Los demás, pues la verdad, llevan bastante tiempo, se empezó en Casa Juan haciendo la jornada y todo lo demás empezamos a decir que podíamos hacer el grupo, hacerlo todo y empezamos a dirigirlo a lo que es todo el grupo. Con mucho éxito, porque si, bueno, se vuelven a repetir, es porque han tenido éxito, se demanda, la gente os pregunta ¿cuándo es la jornada de la jornada? Sí, muy contento y siempre justo me lo pregunta cuando ha pasado y digo, uy, acaba de pasar y entonces le digo, bueno, la siguiente no se preocupe, que es en tal fecha tenemos también otro tipo de jornada y ya le explicamos todas las jornadas. Bueno, me tienes que explicar un poquito el cartel que habéis hecho, que habéis hecho un pedazo de cartel y que, bueno, que me ha divertido mucho porque aquí hay como un futbolista y no sé, bueno, vamos a explicar un poquito la idea cuál ha sido, de gane quien gane, arroz para todo. Sí, con la colaboración del equipo de marketing y aparte también los primos y todo, llegamos a la idea de hacer este slogan que gane quien gane, arroz para todo, porque todos los restaurantes están abiertos a todo tipo de personas, pueden venir vestidos como quieran, pueden venir porque tenemos arroz desde medias raciones de 3 euros, raciones completas de 5 euros, hasta paellas de dos personas desde 15 euros. Y bueno, también hay diferentes tipos de arroz porque se puede ya cocinar de muchas maneras y aquí lo demanda el público, pero la oferta es para todos los restaurantes igual o hay diferencias para que la gente también se mueve y vaya uno a otro. Sí, hay la promoción en general, pero realmente ración y medias raciones se hacen en los mellizos Marbella, en San Tropez y en los mellizos Málaga. Y los arroces para dos personas, que hay una gran variedad, se hace en Casa Juan los mellizos en La Carihuela, se hace también en Puerto Marina, el mero antiguamente, y también se hace en la pescadería que estábamos comentando anteriormente. ¿Cuál es el éxito de los mellizos? ¿Qué radica el éxito que habéis tenido? Pues yo siempre escucho a mis padres, a mis tíos y ellos siempre dicen que la calidad del producto es muy importante y sobre todo el trabajo en equipo, tanto de nosotros los padres, con los primos y nos apoyamos entre todos, como también el equipo que está en todos los restaurantes, que la verdad que gracias a ellos podemos seguir adelante y estamos muy contentos. La verdad que ha sido precioso poderte entrevistar, que no nos veíamos desde la inauguración porque estáis muy liados, imagino que te mandan aquí, allí, no eres como el comodín, ahí hay que estar pendiente siempre del negocio. Intentamos siempre cada uno establecernos en un sitio para no dejar nunca de lado y estar pendiente cada uno de un puesto de trabajo, una responsabilidad y gracias a eso que somos nueve primos, que estamos trabajando los mellizos y los cuatro padres, pues gracias a que somos muchos podemos cada uno estar en uno de los sitios y dividirnos. Vamos a recordar una vez más de qué día a qué día es la jornada y en los restaurantes qué se puede hacer, bueno, pues una gira turística. Ahora nos vamos aquí, ahora nos vamos allí y probamos todo lo que hay en todos los mellizos. Sí, pues la promoción es 3 euros la media ración, 5 euros la ración entera y después la paella para dos desde 15 euros, pero tenemos una gran variedad de paella, no solamente enorme para que cada uno pueda escoger el que más le guste. Aquí gustos para todo, como dice el eslogan. Bueno, pues recordad, del 13 al 29 de mayo. Sí, del 13 al 21 de mayo, aquí estamos en todo el establecimiento del Grupo Los Mellizos, encantados de recibiros. ¿Esta paella, la oferta es para el mediodía y para la noche o solamente al almuerzo? Pues mediodía y noche, desde esa fecha puede venir a la hora que queráis. A tomar aquí arrocito, que está muy rico. Nos ha apuntado, muchas gracias por atendernos, que sé que te has tenido que desplazar hoy con todo el trabajo que tienes, ya vemos un equipo muy unido. Enhorabuena también a tu familia, le decimos enhorabuena a todo el equipo, que trabajáis maravillosamente. Y nada, a ver si probamos ahora el arroz, que creo que a mí me huele por aquí muy bien, yo creo que ya está el chef con las manos en la masa. Sí, vamos para ello. Nos encontramos en uno de los restaurantes, Los Mellizos. En esta ocasión hemos entrado en Marbella, en este pedazo de restaurante aquí al lado del mar, que parece que estamos en un barco si nos asomamos a la terraza. Pero bueno, Cristóbal, que es el chef, el cocinero de este restaurante, nos ha introducido aquí al corazón para conocer un poquito más de esta jornada, la jornada del arroz. Una gran variedad de arroces, bueno, además de su especialidad en muchos otros platos de la costa con productos de aquí del Mediterráneo, además es un especialista en arroce. Bueno, pues vamos a hablar de este cereal, las cantidades de formas que hay de prepararla de, bueno, un gran profesional que lleva ya, bueno, muchísimos años en la cocina, que nació, me ha dicho él, entre fogones prácticamente. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerte que nos hayan introducido aquí entre tus fogones, que yo sé que los chefs de cocina son muy mirados para sus cosas, los quieren siempre todo perfecto, pero como tú ya vemos que los tienes siempre todo perfecto, pues no has tenido ningún reparo, es decir, pasar aquí a lo que es mi centro de trabajo. Pues aquí estamos intentándole dar a nuestros clientes una gama más amplia de arroces y aprovechar esta jornada para darle más cantidad de arroces a mejores precios y que vean arroces que normalmente durante el año no los tenemos. Pues si te parece, empezamos hablando por el arroz, por este cereal, ¿no?, que tanto juego tiene y, bueno, un cocinero puede hacer virguerías con él, ¿no? En lo que se llama los arroces también se encuentran diferentes variedades, no sé con cuál trabajáis vosotros. Nosotros trabajamos con un grano semicorto e intentamos darle, en esta jornada, vamos a darle a nuestros clientes, vamos a darle paella de arroz, que está muy demandada, vamos a darle arroces cardosos y vamos a dar también una gama de melosos. Bueno, es un clásico, ¿no?, un arroz cardosito, ¿no?, o la paella típica también, ¿no? Y la paella típica en la playita, que no sé cómo una paellita y una ensalada. Diríamos que sería el plato estrella, ¿no? Si hablamos de los arroces, es lo más demandado porque hay mil formas de prepararlo. Sí, realmente la paella es el plato más demandado entre todos los arroces. Pero que uno es vegetariano, por ejemplo, un arrocito con verdura, también. Sí, también lo tenemos, tenemos nuestros arroces con verduras también. Tenemos nuestros arroces con carnes para que no le guste el pescado, nuestros arroces mixtos, tenemos nuestros arroces con marisco. Vaya, que si vienes y te sientas en una de nuestras mesas, no te quedas sin comer arroz. Alguno te gustará. Bueno, y también lo ecológico, por ejemplo, en el arroz ecológico también miráis... Tenemos también granos ecológicos, sí, utilizamos ahora un grano ecológico italiano, un acuarelo. Y también si te sientes que tienes un granito ecológico, te lo podemos dar. En esta promoción, bueno, que es la jornada del arroz y es arroz para todos, en todas sus formas, ¿tenéis raciones hoy para que, bueno, usted también es equible a los bolsillos de todo el mundo? Y habéis pensado en esta promoción de dar raciones a un precio muy asequible de 5 euros, creo que está puesto. Pues sí, para que llegue a todos los bolsillos y llegue a todo el público, tenemos raciones de 5 euros, incluso media ración de 3. Es decir, que cualquiera podría comer arroz. Preparado con la mano de Cristóbal, que es una maravilla. De todo el equipo, de todo el equipo. Bueno, vais a dar lo que son las raciones, son paellas, no específicamente, porque sí que tenemos que hablar, para que no haya conclusión, en otro de los restaurantes de los mellizos, sí se está preparando una gran variedad. Pero en esta ocasión, ¿la promoción de la ración es 5 euros? Sí, aquí la promoción serían los platos a 5 y a 3 euros, la paella, sí. Y en los demás restaurantes, pues sería una carta de más de 15 variedades de arroz a elegir entre los clientes. Además, que has trabajado también en ello, o sea, que has trabajado en este restaurante, desde los mellizos, tantos años, ¿no?, que estas promociones se iban haciendo ya muchas. Estas promociones se iban haciendo muchos años. Empezaron en Casa Juan, en lo que es la caribuela, en los mellizos. Y viendo el éxito que tuvo en los clientes, pues se ha ido abarcando hasta que ya todo el grupo lleva lo que es la jornada. ¿Qué tiene que tener un arroz para que salga perfecto? Un arroz realmente para que salga perfecto, en teniendo arroz y cariño, es suficiente. Pero eso ya está garantizado, ¿no? Ya a partir de ahí ya es lo que le gusta a cada uno. ¿Arroz con cebolla o arroz sin cebolla? Para mí personalmente, el arroz, la cebolla no afecta para nada. Hay quien dice que ablanda el arroz, pero si tú fríes bien el arroz y el grano es bueno, no tiene por qué ablandarse. A mí me gusta la cebolla en el arroz. Bueno, aquí está ya oliendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cristóbal, ¿por qué no define el plato que vas a elaborar para que nosotros lo mostremos a todos nuestros telespectadores? Pues vamos a preparar un plato muy demandado aquí en la zona, que es una paella y la vamos a hacer de marisco, que es la que más gusta por aquí. Si vamos de marisco, ¿qué lleva exactamente? Vamos a mencionar los ingredientes, ¿te parece? Porque además, como lo vas a escuchar en la radio y no vas a poder ver esta maravilla de cocina, pues lo vamos a mostrar a través de nuestra voz, ¿te parece, Cristóbal? Pues sí, pues la paella va a ir formada por jibia, le vamos a echar jibia, le vamos a echar un poquito de rape y luego le vamos a echar unos langostinitos. Y luego, cuando la paella ya esté marcada, le añadiremos chorizos, que son carabineros, langostinos y sigalitas. Y bueno, ya este arroz que me has mencionado antes, ¿no?, que es un arroz semicorto, me decías. Sí, un grano semicorto y la verdad que se queda muy enterito y muy suelto. Bueno, bueno, esto suena todo delicioso, ¿eh? Bueno, vamos a verte con las manos en la masa, nunca mejor dicho, con las manos en el arroz, a ver cómo se cocina y vamos a mostrarlo. Y a solo decir que, bueno, que todo el que quiera disfrutar de estos arroces de la mano de un gran profesional como es Cristóbal, pues que venga a la jornada o todos los días, porque además te quería preguntar que además hay otras opciones, que además del arroz tenéis, bueno, tenéis mucha especialidad de muchos otros platos como sugerencia. Sí, realmente los mellizos como grupo que es y lo que se ha dedicado siempre es el pescado y lo que es el pescado frito es el plato estrella de la casa. Y luego lo que es mariscos, pescado plancha y eso, todo lo que quiera el cliente, tenemos una amplia carta, un pescadito al azar, un rape marinera, una merluza gallega, lo que el cliente quiera. ¿Cómo te veo disfrutando tiene de la cocina Cristóbal? Se ve que transmite que lo disfruta. ¿Empezamos a la acción? Empezamos con la paellita, sí. Gracias por ver. A vosotros. Gracias. Bueno, José, la verdad es que en este sitio que estamos, Marbella, con tantas nacionalidades que pasan por aquí, me imagino que muchísimas, ¿no? ¿Qué tipo de clientela es la que más frecuente, aparte de los de aquí de Marbella, que ya lo han visto? Bueno, aparte de la clientela nuestra de aquí, del pueblo, ingleses muchos, alemanes, rusos, franceses y lo que sí vienen muchos son árabes. Árabes le encanta el pescado y el marisco fresco también. Entonces, ¿vienen muchos, no? Muchísimos. Parece que se ha corrió la voz y se le han pasado entre todos ellos, vienen muchos. Bueno, aparte, bueno, estamos haciendo mucho hincapié en la jornada del arroz, de vuestras ofertas, pero también tenéis una carta muy variada. ¿Qué sería el plato estrella, lo más demandado, lo que más pide? Que no hay, hay veces que dicen, bueno, este plato nunca puede faltar, aunque cambiemos la carta, pero esto tiene que estar... Hay plato estrella, hay uno que es especial, que ese no puede faltar, es como en cualquier restaurante, el plato de jamón, ¿no? Pues aquí es el plato de coquina. Eso es raro, la mesa que no pida un plato de coquina. Eso es el plato estrella nuestro. Luego, aparte, también tenemos lo que demanda mucho la gente son los pescados a la sal, a la sal y al horno, lo que son las hurtas, los pargos y las doradas. Todo eso hecho a la sal, si lo demandamos mucho. Pero está bien, porque uno mientras que espera la paellita, ¿no? Porque habrá algunos otros que lo encarguen. Que es muy importante. Yo siempre menciono el tema de reserva, ¿no? Porque tú reservas. Mira, vamos, hay tantas personas, vamos a reservar. Es importante porque, gracias al público, como nos han aceptado, tenemos mucha gente. Entonces, yo siempre recomiendo a todo el cliente de que hay que ver, José, que estuve y no pude comer. A mí me gusta. Lo que más me duele es no poder darle de comer a alguien. Eso no lo hago nunca, pero tienen que esperar. Claro. Entonces, hay muchas veces que ya la gente se desespera porque no puede esperar 20 minutos, sí, o media hora también. Pero 40 ya a uno se le va pasando el hambre. Si viene ya con hambre, lo vea. Exactamente. Cuando uno va a comer, ya va con el hambre. No vaya a comer cuando uno tiene hambre. Bueno, la verdad es que hemos hablado extensamente de todo lo que es el centro del restaurante, que lo llevas muy bien. Y con todo el equipo de profesionales que hay en Los Mellizos, que nos lo habéis demostrado en varias ocasiones, cuando hemos hecho cata, cuando hemos hecho la inauguración, todo. Que haya lleno, porque esto tiene capacidad para cuántas personas. Pues tenemos una terraza que caben 125, 130 personas y en el comedor comen 90 personas. Sí, sí, que está muy bien. Y luego lo que tenemos es que doblamos muchas mesas, porque la gente quiere aprovechar el día. Muchas veces en el paseo marítimo lo que quiere es venir, comer y darse un paseo por el paseo marítimo o ir a la playa. Entonces, lo que ocurre es que tenemos luego un flujo de mesas que siempre vamos… Por eso le decimos a la gente, espérese 20 minutos, o le cogemos nota, denme el número de teléfono que le vamos a llamar en 20 minutos. Y lo arreglamos muy bien. Bueno, pues volvemos otra vez a hablar de las jornadas del arroz para todos. Vamos a hablar ahora cómo se marida, en qué, bueno, tenéis empresas que han, bueno, pues han prestado, pues mira, vamos a maridarlo las ideas, ¿no? Siempre son interesantes y siempre, bueno, yo me imagino como maître, también te preguntan, ¿no? Bueno, ¿con qué podemos maridar este plato o lo otro? En este caso los arroces. El arroz le hemos metido un verdejo de rueda de Marqués de Cáceres y luego hemos puesto también el tinto de Marqués de Cáceres. Pero el que tenemos especial es un rosado excellent, se llama rosado excellent de Marqués de Cáceres también. Eso es una cosa exquisita y además que es fresco y apetece, es un vino que apetece beberlo. Que conforme te toman la primera copa ya te está pidiendo el cuerpo otra, que eso es lo importante del vino. Bueno, pues qué maravilla, tenemos de todo. Bueno, también pues el que apetezca, pues otro tipo de bebida, pues el refresco, de todo. Aquí tenemos de todo, aquí no se escapa el cliente, aquí tenemos de todo, hasta el jefe lo vendemos si hace falta, ¿eh? Bueno, pues con esta simpatía del maître de los mellizos estamos encantados, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Te lo agradezco mucho de que hayas venido por aquí a visitarnos y que nos haces muy felices de verte de vez en cuando por aquí. Para nosotros es un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.